¿Otra vez Alejandro? ¿Ahora qué? ¿Otra vez borracho? ¿Otra vez borracho? Siempre es lo mismo contigo Siempre es lo mismo Se te molesta te puede largar No me vuelvas a buscar Pues no te busco, no te necesito Te podría decir Que ya te he olvidado Que es mejor Sin ti Que nada ha pasado Pero Pero no es verdad Hoy día sin ti Como me ha pesado Suelo imaginar Estés junto a mi La vida que perdí No sigues aquí Pero no es verdad Cuando volverás Esta navidad Es triste sin ti Cuando volverás Regresa junto a mi Y siempre ya se va Y aún sigo sin ti Cuando 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 Volverás Fregones 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 Esta navidad Esta navidad Es triste sin ti Cuando 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video